Hola que tal de nuevo con otro vídeo más al canal, hoy les traigo una noticia para los rayados, un reportero le preguntó a Edwin Cardona que si algún día podría llegar de nuevo al Monterrey, y esto fue lo que contestó, claro, quiero la revancha, me gustaría volver a Monterrey, y tengo una espinita clavada quiero ser campeón con Monterrey, así que algún día lo volveremos a ver a Cardona, con el Monterrey y ya con la mentalidad de quedar campeón, ahora si con el club fútbol Monterrey, atentos, ya de aviso. ¡Suscríbete!